Buenas a todos, como están? Yo soy Foquita Man y hoy les traigo un nuevo video acerca de Age of Empires 3 Definitive Edition Si chicos, el día ha llegado y tenemos nada más ni nada menos que el DLC de Europa, el DLC del Mediterráneo Y déjenme decirles que estoy muy, pero muy emocionado de poderle traer todo, todo, todo de antemano con lujo de detalles Pero bueno, si vamos a hilar muy fino voy a necesitar varios videos, así que vamos a hacer este primero a modo de overview Les voy a contar todo, 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 todo en un gran pantallazo de que hay y luego más adelante iré subiendo distintos videos Donde voy a detallar mecánica por mecánica, así que estén muy, pero muy atentos al canal Y para eso, que tienen que hacer? Suscribirse, activar la campanita y obviamente dejarles un like al video y un comentario Bueno chicos, vamos a empezar, tenemos la pantalla de carga donde podemos ver una nueva civilización Y si gente hermosa, no es Italia, no, no es Italia, es Malta Así que para los amantes del vanilla, los que venimos jugando Age of Empires 3 desde 2005 Y le venimos poniendo todo el amor del mundo, vamos a estar realmente muy, pero muy contentos Que finalmente Malta sea una civilización Bueno, muchos por ahí estarían esperando una civil mucho, mucho, mucho más compleja, más profunda a nivel histórico Pero bueno, yo diría que esto es más bien un honor, digamos, a lo que era originalmente el juego Una especie de regalito para los fans Y no tanto una civil que haya sido realmente importante a nivel histórico como fueron tantas otras Pero bueno, vamos a ver al detalle entonces que es lo que nos presenta la pantalla de carga Por un lado tenemos acá el nuevo DLC, que son los caballeros del Mediterráneo Nuevas civilizaciones Italia y Malta Y nuevos modos de juego Tenemos el modo Tycoon, sí, el modo Tycoon Que déjenme decirles que va a estar bastante, bastante peculiar Y también los mapas históricos que no aparecen acá Así sí, aquí abajo aparecen 30 nuevos mapas europeos Madre mía, con un montón de civilizaciones menores, podríamos decirle O nativos como nos gustaba decirle originalmente a los de Vanilla Y también estos mapas históricos que son 8 y que ya vamos a hablar un poquito acerca de ellos Así que bueno, vamos directamente a ver rápidamente que tenemos por acá Vamos a ir mejor Bueno, estamos acá entonces en Malta Vamos a ver rápidamente el explorador Tiene unas cuantas personalizaciones interesantísimas La verdad que van a estar muy, 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 pero muy falcheras Me gusta mucho esta chica templaria Está muy, pero muy divertida Vamos a ver también lo que es la personalización Muchísimas cosas para personalizar Muchísimas, muchísimas cosas realmente Muchas banderitas, lo que me parece bastante peculiar Acá en el fuerte de San Elmo Tenemos también la catedral Tenemos esto por aquí Y esto por aquí Una civilización muy, pero muy medieval Déjenme decirles Ya vamos a hablar un poquito acerca de las cartas Y de eso, muy, muy, muy por arriba Hasta que llegue obviamente el video al detalle de Malta Vamos a irnos rápidamente entonces a los italianos Miren qué belleza Qué belleza que es esta Venecia Impresionante Entonces vamos a ver rápidamente al explorador El explorador italiano Tiene skins muy, muy divertidas Me encanta la chica acá que está de carnaval Me gusta también acá el muchacho este Bastante, bastante ya más moderno Y obviamente, mirá, mirá lo que es esto El ave César tenemos acá Nada más ni nada menos Impresionante Acá un romano explorador Siempre tienen que regalarnos alguna peculiaridad Y bueno, acá la tenemos entonces Al romano como nueva skin de los italianos Vamos a ver rápidamente la personalización Tenemos la compañía del nuevo mundo Acá vamos a ver todas las cositas Me gusta este barquito No lo podemos desbloquear todavía Pero ya lo vamos a hacer Tenemos un montón de opciones para ver Por ahora yo desbloqueé lo que es la lluvia Pero bueno, acá podemos poner el clásico Que también se ve muy, pero muy bonito El de la noche se debe ver increíble Seguro que sí Vamos a ir a la basílica Mirá qué bonita la basílica Qué bonita Y parece que las personalizaciones también son muy, pero muy lindas Acá tenemos un puentecito muy bonito También ese es el clásico puente de Venecia El Rialto Y el puerto también Como no puede ser de otra manera Un puerto increíble La verdad que acá se la jugaron 100% Una civilización prácticamente única O sea, toda la metrópoli con sus propios edificios Está muy, pero muy bonita Y también por aquí tenemos entonces Las cartas Para que las puedan ver rápidamente Que obviamente ya vamos a adentrarnos Cuando tengamos el video al detalle de Italia Otra de las cosas que a mí me parece impresionante Y que creo que es lo que va a revivir el juego al 100% Y acá quiero que me presten mucha atención Porque realmente creo que esto es lo más importante del DLC Para poder ganar nuevamente jugadores En el Age of Empires 3 Y es estos de los mapas históricos Madre mía, los mapas históricos Se ven muy, pero muy bien Básicamente son mapas comunes y corrientes En los cuales nosotros podemos jugar en escaramuza O en multijugador Pero la gran diferencia es que estos mapas Tienen distintos objetivos Distintas características Que uno tiene que ir cumpliendo Por ejemplo, ves acá tenemos las guerras italianas En el cual tenemos, digamos, estas fortalezas Y tenemos que ir tomando los distintos lados del mapa Tenemos también, por ejemplo, la guerra de los 80 años Que se ve muy, pero muy interesante también Tenemos la gran guerra del norte, por ejemplo Y fíjense, mapas muy, muy, muy específicos Miren la guerra ruso-turca Se ve interesantísimo Acá podemos ver que hay distintos cañones Para ir capturando Hay también otras, algunas fábricas fuertes O cosas así por el estilo Que ya vamos a hablar Después también tenemos las guerras napoleónicas Que también tienen muchísima, muchísima pinta Y créanme que cada mapa tiene como algo particular Que lo hace único Y que lo hace muy divertido Para jugar con amigos Para jugar en streams Con suscriptores La verdad que se ve muy, pero muy interesante Y bueno, pasando a los mapas europeos Qué decirles Son más de 30 Es realmente impresionante la cantidad de mapas Hay muchos mapas que van a ser muy casuales Otros mapas que van a ser más para tratado Otros mapas que van a ser más para lo que es el competitivo Pero la verdad que 30 mapas tenés para elegir, hermano Tenés para elegir Es realmente una cantidad impresionante De Escandinavia, Lituania, Países Bajos Sajonia, España Tenemos Inglaterra Los Cárpatos Budapest Bohemia Bueno, ya sí puedo seguir Tenemos hasta Selva Negra, amigos Selva Negra Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo repaso entonces De lo que sería la civilización italiana Lo más importante de la civil italiana Es que cuando nosotros hacemos mejoras O sea, cuando hacemos tecnologías De cualquier edificio O sea, cualquiera literalmente Nos van a dar un aldeano gratis Por cada tecnología que hagamos Y eso es muy, pero muy importante Que tengámoslo en Bueno, en cuanto a las unidades De los italianos Tenemos Vamos a por los primeros Por los más importantes El arquitecto ¿Sí? Vamos a buscar el arquitecto por aquí Donde nos habrá quedado El arquitecto Acá está el arquitecto Fíjense, entonces Acá tenemos a nuestro queridísimo Arquitecto Este lo que va a hacer Es construir edificios gratis Pero que van a tardar Un montón de tiempo En hacerse Si nosotros quisiéramos Que ese edificio Se construyera rápido Podemos apretar simplemente Este botón Y pagamos Para que se pueda construir rápido Y además Los arquitectos Construyen más rápido Que un aldeano normal También Pueden recolectar Madera ¿Sí? Ahora pasando Las unidades militares Tenemos una nueva unidad Que es el pavice ¿Sí? El pavisier Este sería el Típico Ballestero Genoves Con pavés Y es muy interesante Este Porque básicamente Es un ballestero Comunicorriente Un poco más caro Pero que Ojito y ojito Con esto Puede ir cambiando Su armadura Por ejemplo Acá lo tenemos Con armadura a distancia Pero si ponemos esta opción Va a tener armadura De asedio Lo que le va a hacer Realmente muy Pero muy bueno Resistiendo Los cañonazos De cualquier Civilización En la tercera edad También tenemos El modo A melee En el cual Obtiene una lanza Y gana Su bonificador Cuerpo a cuerpo Lo que también es muy bueno Si lo quisiéramos usar Justamente para luchar Contra alguien Justamente cuerpo a cuerpo El modo defensivo Que nos va a dar Armadura a melee Armadura a distancia Y armadura Contra Contra cañones Y además la formación También se ve muy Pero muy bonita Y bueno Y esta formación Que es mantenerse Firme Que también Funciona De la misma manera Que modo defensivo Después vamos a pasar A la otra unidad Única Que es el Versagleri El Versagleri Fíjense Esta muy 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 interesante Es un guerrillero Que corre a 5 Chicos A 5 Corre este muchacho Y fíjense Que además Tiene una habilidad Cargada Que cuando derrota Un enemigo Toca una trompeta Que suena igual A la de un griot Y que esto va A estunear Al próximo enemigo Que golpee Con su rifle Así que esto Tienen que tenerlo Muy en cuenta Es una unidad Muy versátil Pero que la tenemos Recién en la edad 4 ¿Por qué en la edad 4? Y bueno Porque era un guerrillero Muy muy tardío En la época De Legend of Empires 4 Así que me parece De Legend of Empires 3 Perdón Así que me parece Que es muy interesante Que tenga recién acceso En la edad 4 En cuanto a la demás Infantería Es la de siempre Tenemos al piquero Por aquí Tenemos al alabardero También Y tenemos al mosquetero Así que esto serían Después la anticaballería Que tiene disponible Esta civilización No mucha más ciencia Que esa Ahora pasando A lo que sería El establo Bueno No mucho para contarles Chicos Tenemos el típico Usar Y tenemos A los dragones Así que No mucho para comentarles Si pasamos a la fundición Lo mismo que siempre Tenemos simplemente Al granadero Y a los cañones típicos La única quizás Característica Es que los cañones Son únicos Así que Por ejemplo La culerina Se convierte en Spingarte Y después El mortero Se convierte en Mortero de Galileo ¿Sí? Ahora pasamos A la parte divertida De la SIV Bueno Primero vamos a construir La fábrica Pero miren Miren lo que es esto Tenemos La basílica La basílica Es una iglesia Común y corriente Pero la gran diferencia Es que nos ofrece La posibilidad De entrenar Unidades Como si fueran envíos Pero que nos cuestan Recursos Tardan mucho en hacerse Así que ténganlo en cuenta No es que podemos Maciar por ejemplo Guardias papales Ni tampoco A los Skiaboni Ni a los Lanceros papales Ni tampoco A los Suavos papales Vamos a verlos Vamos a verlos Vamos a verlos Miren Tenemos acá entonces A los lanceros papales Que vendrían a ser Los elmetis De los italianos Es decir No vamos a poder Macearlos Vamos a poder sacar Algunos Tienen también Ataques Cargados Si Este tiene Deflection Que absorbe Algo de daño De los Aliados Si De nuestras Tropas Aliadas Después también Está El Skiaboni El Skiaboni Está bastante Particular Porque es Efectivo Contra Guerrilleros O sea Es guerrillero Que mata Guerrilleros Si Así que Este va a Haber que Tener mucho Cuidado Porque está Bastante Bastante Interesante Entonces Esta unidad Luego Tenemos Al Suavo Papal Que también Está bastante Interesante Este al igual Que el Suavo Mercenario No tiene Ningún Tipo De bonificador Específico Contra nada Y también Tiene La posibilidad De deflection Si Tengo entendido Que Si Este y Este Y alguno Más También Tiene Ahí El deflection Acá La guardia Papal También Tiene El deflection Se ve Muy Muy Bonita Acá Tenemos El deflection Y también Tiene El ataque De alabarda Si Que es Una Habilidad Cargada Además Podemos Ver Que El ataque De alabarda Tiene Nada más Y nada Menos Que 5 De rango Y eso Está Bastante Interesante Va Papal Bueno Eso Serían Entonces Las Unidades Bueno Obviamente Tenemos Espías Y tenemos Por acá Dando vueltas Al monje A ver Vamos a verlo Que tiene También Una skin Especial No No Tiene Ninguna Skin Especial Acá Está Nuestro Explorer Que No lo Habíamos Visto Muy Lindo También Muy Bonito La skin Del Explorer La Original Y Después Pasamos A lo Que Sería La Lombarda Si O La Lombardo El Banco Lombardo Este Está Muy Interesante La Mecánica La Voy a Explicar Rapidísimo Rapidísimo Básicamente Nosotros Vendemos Acá Por ejemplo Alimento Y nos Va a Dar Madera Y Oro Si Por ejemplo Apretamos Acá Y nos Va a Empezar A generar Entonces Moneda Y Madera Apretamos Acá Y nos Va a Generar Los Otros Recursos Así Que Está Bastante Interesante Está Bastante Peculiar Y Ojito Porque Pueden Haber Bastantes Estrategias Usando El Lombard Bueno Con Respecto También Al Lombard Funciona Como Un Bar Así Que Acá Vamos A Poder Hacer Los Típicos Mercenarios Muy Interesante Entonces Acá Por ejemplo Tenemos Pequeñas Bombardas Tenemos Mamelucos Y Tenemos Nuevas Unidades Nuevos Forajidos Por ejemplo Acá Está El Kravat Si mal No me equivoco Que Es Un Nuevo Forajido Entonces Que Cuesta 4 De Población Y Es Bastante Bastante Económico Y Después Bueno Highlander Y Acá Tenemos Otro Forajido Más Que Es El Hatchuk Si Así Que Bueno Nuevos Forajidos Bastante Interesante Eso Y No Me Quiero Olvidar Del Último Detalle Que Es La Fábrica Fíjense Que Nada Más Y Nada Meno Genera Bombardas Papales Madre Mía La Bombarda Papal Está Bombarda Papal Que Les Pareció Muy Buena No Realmente Muy Pero Muy Bonita Bueno Con Respecto A Las Cartas No Tengo Mucho Que Contarles Sino Cuando Llegue Justamente El Momento Oportuno Cuando Hablemos En Detalle En Esta Civilización Pero Bueno Les Adiós Por Ejemplo Que Este Es Un Mercenario Nuevo Muy Interesante Tenemos Al Ginete Negro Pero También Por Acá Dando Vuelta Debería Estar Otra Unidad Acá Acá Está Esta La Que Aparecía En La Imagen Entonces Antes Es Este Soldado Super Interesante Fíjate Que Dispara A Distancia A Distancia Tiene Una Armadura Super 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 Chetada Así Que Bueno Básicamente Esto Sería Por Ahora Los Italianos Ya Vamos A Adentrarnos Muchísimo Más A Detalle Con Esta Civilización Ahora Si Hablamos Un Poco Del Mapa Bueno No Me Está Cargando Ahí Me Cargó Fíjense Que Este Mapa Justamente Tiene La Característica De Que Puedes Ir Conquistando Estas Torres Estas Torres Al Final No Las Vas A Poder Construir Sino Que Van A Ser Específicas De Los Mapas Europeos Y Además Tenemos Los Nuevos Nativos Europeos Por Así Decir Las Casas Les Vamos A Llamar Ahora Esta Es La Casa De Fanar Por Un Lado La Casa De Asburgo Por El Otro Son Muy Pero Muy Fuertes Y Muy OP Y Las Vamos A Tratar En Un Video En Específico Vamos A Hablar Un Poquito También De Los Pasamos A Los Barcos Especiales De Los Italianos Fíjense Lo Que Es La Galeaza Tiene Hasta Poderes Especiales Es Realmente Algo Asombroso Este Barco Realmente Se Ve Muy Pero Muy Bonito Chicos No Tengo Palabras Para Describir Lo Bonito Que Se Ve La Galeaza Luego Tenemos Los Barcos Comunes Y Corrientes Tenemos La Fragata Tenemos La Carabela Y Tenemos El Empezar Tenemos En vez De Cuarteles Nada Más Y Nada Menos Que Hospitales Si En Los Hospitales Como Eran Cruzados Hospitalarios Vamos A Poder Sacar Nuestras Unidades Son Cuarteles Mucho Más Baratos Cuestan La Mita Literalmente 100 Nada Más Y Encima Te Curan Las Unidades Vamos A Decir Algo También Bastante Interesante De Malta Y Que Cada Vez Que Nos Nos Mandamos Eso Es Una Locura Tienen También Algunos Esto Que Se Llama El Aura Que Son Más Fuertes Cerca De Los Edificios Es Una Civilización Super Defensiva Absolutamente Turtude Entonces Esta Zip Que Van A Tener Un Buff Cuando Están Cerca De Los Edificios Así Que Bueno Las Unidades Especiales Van A Ser Estos Sentinelas Que En Mi Opinion Están Rotisimos Tienen Son Mosqueteros De Dos De Población Pero También Tienen Una Skin Hermosa Miren A medida Que Lo Vamos Mejorando Ahí Van Una Nueva Skin Fíjense Que Bien Que Se Ven Ahí Parecen Casi Salidos Del Señor De Los Anillos Está Espectacular Parece Una Unidad De The Witcher Es Una Civilización De H2 Aparte H3 Después Tenemos Acá A Los Cruzados A Los Hospitalarios Básicamente Son Una Especie De Doppel Sotner También Tienen Unidades Especiales Como Deflection Que Ya Lo Hablamos Y Aura De Coraje Que Pueden Correr Más Rápido Cuando Están Cerca De Sus Edificios Aliados Porque Son Defensivos Es Una Zip Absolutamente Defensiva Entonces Vamos A Mejorarlo Para Que Vean Rápidamente Las Skins Porque Son Realmente Un Placer Entonces Ahí Vemos La Skin Del Guardia Hospital Después Tenemos Unidades Típicas El Ballestero Por Ejemplo Que En Este Caso El Ballestero Es Especial De La Civilización Así Que Tienen Una Mejora Extra En El Cuál Se Convierte En Arbalestero Puede Estar Bastante Interesante No Tienen Otro Tipo De Guerrilla Así Que Me Imagino Que Tiene Que Usar Arbalestero No Te Queda Otra Opción A Lo Que Sería La Fundición De Artillería Chicos Si Tenemos Lo Que Todos Quieren A Los Lanzadores De Discos Fíjense Fíjense Han Llegado Para Quedarse Entonces Estos Muchachos Vamos A ir Mejorándolos Recuerden Que Estos Son Una Especie De Granaderos Bastante Interesantes Y También Va a estar Comiendo El El Role De Lo Que Sería La La Guerrilla Los Skirmishers Fíjense Y Cómo Mejoran Están Buenísimo Me Encanta Esta Skin Muy Pero Muy Bonita Y Después Pasamos A Otro Edificio Interesante Que Es La Commandery Nosotros Vamos A Poder Crear Lo Que Serían Nuestros Caballos Así Que Esto Es Muy Importante También Funciona Obviamente Como Una Especie De Castillo De Torre Alguna Cosa Así Por el estilo Y Fíjense Que La Todas Las Mejoras De La Caballería Tienen Caballería Con Mejoras Gratis Solamente Tenemos Que Avanzar De Edad Y Se Mejoran Automáticamente Bueno Fuerte También Y Otra Peculiaridad Es Que Tienen La Artillería La Artillería Básicamente Es Un Cañón Defensivo No Lo Vas A Echar A Cualquiera A Patadas Vamos A Pasar Rápidamente A Ver El Agua Que No Hemos Visto Fíjense Que Tenemos Galeras Especiales En La Es Es Una Red Es De La Galera Otomana Tiene Alguna Habilidad Especial Acá Dicen Naval Promotion Que Va A Dar Extra Daño Y Después No Mucho Más Los Barcos Comunes Y Corrientes De Toda Civilización Europea Tenemos Bastantes Cartas Interesantes También Vamos A Observarlas Rápidamente Por lo menos Vamos a Hablar De Dos Que Es Esta Flamethrowers Que Nos Da Lanzallamas Y También Esta Opción Que Permite A Lo Que Son Unidades Tener También Lanzagranadas Así Que Esto Está Bastante Interesante Para Poder Usar Entonces Esos Lanzallamas Impresionante Las Posibilidades Que Nos Ofrecen Los Malteses Rápidamente También Casi Me Olvido De Los Depots Fíjense Lo Que Hace Esta Belleza Explota Y También Mata Nuestras Propias Unidades Muy divertido Bueno Y Para ir Concluyendo Entonces Este Video Tenemos El Modo Tycoon Un Nuevo Modo De Juego En El Cual Básicamente Vamos A Jugar A Lo Que Sería El Sim City Pero En Age of Empires 3 Tenemos Distintos Paquetes Económicos Y Tenemos Que Ir Haciendo Distintas Misiones De Ir Juntando Recursos Y Ese Tipo De Cosas Así Que Básicamente Sería Eso Tenemos Un Timer Acá Y El Que Tiene La Ciudad Más Linda Más Bella Y El Que Hace Mejor La Economía Va A ser El Ganador Entonces Super Recomendable La Para Gente Que Ama Jugar A Age of Empires 3 Por Cómo Se Ve Pero De Repente No Se Siente Tan A Gusto Con El Tema De La Estrategia Y Tienes Que Sufrir Por Los Raideos Y Sufrir Por Los Ataques Y Perder La Ciudad Y Todo Ese Tipo De Cosas Así Que Les Súper Recomiendo Este Modo Si Es Que Sos Un Jugador Más Bien Relajado Que Tiene Ganas De Pasar Un Buen Rato Disfrutando De Los Gráficos De Age of Empires 3 Así Que Bueno Chicos Espero Que ¡Suscríbete al canal!